Advertencia. Este vídeo contiene chistes machistas, hembristas, homófobos y peores. Pero tranquilos y tranquilas. Forma parte de la crítica y del espectáculo. No va en serio porque nunca votea al Partido Popular. Y que lo digo en serio, nunca votea a sus hijos de puta. Hola bebés. Os deseo que tengáis un super mega sábado. Y este weekend va a ser hiper cool. Tenéis que hacer que sea lo máximo. Cero dramas. Siempre smile. Siempre super felices. Conquistando sueños. Hola. Hijo de puta. Hola niños y niñas. Bienvenidos a una nueva entrega de Chuscovisión. Dos palabras. Ren y Harley. Este tío no es manco. Ha dirigido La Jungla 2, Alerta Roja. Las aventuras de Forfarrain, el detective rocanrolero. Ha dirigido La Cuarta de Freddy Krueger. Ha dirigido también Memoria Letal. Pero también ha perpetrado cosas como... Igual tengo que ponerme otra de las gafas. Bueno, eso son para ocasiones especiales. Ha perpetrado Cazadores Dementes. No Dementes, sino Dementes. Su versión de El Exorcista, El Comienzo. La Leyenda de Hércules. Y por supuesto, The Covenant o La Alianza del Mal. La Alianza del Mal. Esta película te acredita como director de mierda. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar a un Ren y Harley creyéndose Paul Verhoeven, pichando a Boy y Kaos. Al igual que pasaba en Starship Troopers. Nos encontramos un presupuesto de mierda. Tías que aquí no pintan nada. Tensión homoerótica no resuelta y tal. Así que empezamos.